Un grupo de instructores de las Escuelas Integrales de Desarrollo Deportivo del Inderva crearon el primer gimnasio iterativo en Barranca Bermeja ubicado en el Barrio Cincuentenario, esto con el fin de ofrecer un espacio para que los niños realicen actividad física bajo las normas que el Gobierno Nacional ha expedido y ante la imposibilidad de utilizar los mobiliarios de los parques infantiles y canchas. El escenario fue inaugurado por el director del Instituto Deportivo, Eduard Arques. El compromiso que tuvo la Junta de Acción Comunal del Barrio Cincuentenario por la ayuda, por permitirnos el espacio y poder dejar esto, lo que va a ser para que lo aprovechen los niños y las niñas. Recuerden que tenemos un decreto nacional adoptado también por el Gobierno Distrital, que es que los niños pueden salir los días lunes, miércoles y viernes, los niños entre 6 y 17 años, recuerden que solo pueden salir a trotar, a correr, a hacer actividades físicas, no se pueden sacar balones, no se pueden sacar bicicletas, no se pueden sacar patines y esto nace de la posibilidad para que ellos puedan tener otra alternativa, una alternativa más donde puedan venir a hacer otro tipo de ejercicios. El gimnasio iterativo cuenta con 6 estaciones, estímulos de fuerza, desplazamientos, saltos, capacidades coordinativas, velocidad y reto de salto. Está diseñado para niños de edades entre los 6 y 12 años. Es una muy bonita gestión de parte del INDERBA, creo que en esta época de crisis es muy valioso tener este espacio en que los niños puedan tener un esparcimiento de acuerdo a las condiciones en las que estamos actualmente, lo cual llena de alegría al barrio y a nosotros como Junta de Acción Comunal nuestros agradecimientos. Pero es muy importante esto, me parece interesante, por lo que los niños, como les digo, los niños estaban guardados y ellos necesitaban tomar el sol y recrearse, me parece muy buena idea. Según el Decreto Nacional 593 de 2020, podrá salir los niños y niñas entre los 6 y 17 años, los días lunes, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde.